Gracias compañeros en estudios, Auditorio Nacional de Radio América con el comisionado en condición de retiro, Henry Osorto Canales. Sobre esta sentencia ya al exdirector de la policía, Juan Carlos Bonilla, ¿cuál es su punto de vista? ¿Qué otras acciones se deben de seguir también en estos casos? Recordemos que esto era algo que el pueblo hondureño está esperando y que el general Bonilla era el director de la policía nacional. Pero hay que preguntarlo, ¿por qué llegó a ser general? Porque la plataforma criminal que tenía totalmente instalada en todas las instituciones de Juan Orlando Hernández, que también ya fue condenado por narcotráfico, estos son los resultados. Y aquí el pueblo debe exigir un poco más de investigación y pedirle al señor fiscal de que sí, se abran varias líneas de investigación a diferentes instituciones, a diferentes funcionarios. Porque en el periodo de Juan Orlando Hernández se cometieron muchas arbitrariedades, abusaron de su poder y podemos ver el hackeo que hicieron con un proyecto habitacional. Entonces creo que aquí no solamente ese caso se va a dar, sino que se van a ir dando muchos casos y sacándolos a la palestra pública y aplicando la ley como debe ser. Entonces creo que esperemos y tengamos fe que el fiscal ha iniciado esta lucha. No es fácil desmantelar una estructura criminal que dejó instalada por más de 12 años este narcotraficante y de esa manera vamos a tener los resultados que el pueblo merece. Y de igual forma entonces deben seguirse estos trabajos para sacar a policías, elementos que pueden estar todavía dentro de las instituciones de seguridad del Estado. En todas las instituciones existe el crimen organizado, por eso se llama crimen organizado. Hay hasta curas, sacerdotes, banqueros, igualmente policías, militares, jueces, fiscales. Entonces aquí se complementan todos para que de esta manera el pueblo lo vaya entendiendo, cuál es la dinámica y cómo ellos se organizan. No es fácil desmantelarlo porque algunos tienen inmunidad, unos se protegen unos con otros y activan la cadena. Pero creo que todo lo que se inicia se termina. Muchísimas gracias. El asesor en materia de seguridad del gobierno Henry Osorto, Canales. Con ustedes, Estudio.